Hola, estoy aquí con Ailén y Claudia, jugadoras de Lobos Boab. Amigas, hoy tenemos un reto, se llama el reto del travesaño. Lo que vamos a hacer es pegarle al travesaño, no es mucha ciencia, para una bióloga mucho menos. Entonces, bueno, primero las damas, ¿quién quiere empezar? Claude. Chinchampú, chinchampú, chinchampú. De una, no hay dos, de tres. Bueno, Claude, eres la primera. Empieza Claude, con todo, con todo. El primero. Cerca, la vi. La vi, la vi, la vi. Ya la veo más con confianza. Ya me están saliendo igual que a ti. No te voy a hablar, no te voy a desconcentrar ya. ¿Cuántos sacos? ¿Sí? Sí, ésta es la misma del travesaño. ¡Ah! ¡Ah! ¿Han de ver a mi? ¿Por qué? Es que se estoy cortando la veis del cambio. Bueno, ni modo. Golazo Golazo, eh Golazo Ya, ya no has de estar levantado Ya, ya, ahora sí Que suerte tienes, eh No, ya Puro gol, puro golazo Crack, princesa A ver, cinco, que se vea contundente Que se vea contundente Te la quiero creer, eh Te la quiero creer Ya nos ganaste Ahí va, ahí va, ahí va Es que los dos iban más gratis Y ya también lo ganaste Así Es que eso la tengo Mira, mira Uy Hace un tiragol, así que ya no ganaste Una horquilla, una horquilla Uy, bueno, bueno, bueno Con uno no me la creo Con uno no me la creo Es el bueno, ¿eh? No lo me dio ¿Cómo? 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 Luego, luego, que lo pateó la río A ver, a ver, en segundo lugar Ya lo tengo ganado, ¿eh? ¿Qué tal? Para que se vea la calidad, ¿no? Para que se vea la calidad Y nos quedamos empatados en segundo lugar Clau Muchas gracias Bueno, Dulce primero Arrasante Y bueno, pues ya Milina tuvimos para pintar Yo creo que la siguiente Ya me imagino que vendrán Más goles Muchas gracias por habernos acompañado Y bueno, déjenos sus redes sociales Pues en mi Instagram Me pueden encontrar como Eilen-14-16 Facebook Eilen Martínez Twitter Eilen Martínez Igual ¿Y tú, Clau? A mí en Instagram Me pueden encontrar como Claudia-Cit Facebook Claudia-Cit Y Twitter Arroba Claudia-Cit7 Y bueno, pues ya va a zarpar el barco Ya nos tenemos que ir Y bueno, síganos en nuestras redes sociales Así que, gracias 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 Gracias.